Pero, ¿vale? Que me sorprenda, que no sea simplemente experimentar el 1 otra vez con más misiones, porque estaría bien, pero me gustaría ver algo nuevo, ¿vale? En fin, capítulo 1 de Subnautica Below Zero. Es una pena que el 2 no lo haya subido al canal de YouTube, porque fue una aventura de la hostia. Pero bueno, los que estuvisteis en los streams, me alegro de que pudierais vivirlo conmigo, porque lo pasamos de puta madre. Pero bueno, el 2, sí lo vamos a subir, y bueno, a ver qué tal. Vamos allá, chavales. Comenzar partida nueva. ¡Uf! ¡Uf! Vale, modo libre, extremo, supervivencia, ¿no? Que es el que tengo que comer y todo esto, en el modo normal. No voy a poner hardcore, porque si te mueres se acaba el juego y es una gilipolle, no voy a chuparme la polla, ¿me entendéis? Vale. Aparentemente creo que la historia viene después del 1, es en el mismo planeta, ¿vale? Simplemente en otra zona del planeta, pero viene después del 1, creo. ¿Tengo que darle? ¿Voy a poder pilotar en el espacio? Por favor, dejadme pilotar en el espacio. No me deja, tío. ¡No! Tenía que haberme dejado bajar, tío. Si me llega a poder dejar hacer eso, habría sido la polla, tío. ¡Hostias! ¡Uf! ¡Madre mía, ¿no? Bueno, empezamos un poco como el 1, ya lo sabíamos. Vale. Bueno, pintaza, ¿eh, chicos? Pintaza, verdadera pintaza. Vale. Dejadme un momento que mire el DPI. ¡Ay, Dios mío! Demasiado rápido el DPI, voy a bajarlo un poco. Joder, ¿por qué me tengo que asustar de todo, tío? Límite de FPS, da igual. El cielo es el límite, el cielo es el límite. No creo que me vaya a coger tanto, sinceramente. Campo de visión. Voy a dejar ahí. Eh, un segundo, ¿eh? Teclado, gráficos, controles. Eh, sensibilidad horizontal. Vale, vamos a bajarlo. A mí me gusta siempre jugar con... Una sensibilidad muy baja, ¿vale? A ver. Sigue siendo rápida. Normalmente juego con 15 o así, pero bueno, hay veces que digo, a lo mejor es demasiado poco. Vale, perfecto. Ok, me he acojonado un poco. Vale. F8. Para reportar cosas que no nos gusta. Seguís. Con... Cuatro huecos para ítems. Y hay más de diez. ¡Conetti! Esto es un problema que hablábamos en el... General, jugabilidad. Esto es un problema... ¡Estoy cabreado! Ah. Esto es un problema que había en el primer juego. ¿Veis estos cinco círculos que hay aquí abajo? En el centro de la pantalla. Estos son los accesos del uno, del dos. Las armas, herramientas, ¿vale? Y tú tienes muchas más. Entonces lo que tienes que hacer es abrir esto. Eh... E ir recolocando los de estos. E ir cambiando. Y a la larga se hace molesto. Vale. Estamos en el planeta 4565B, creo. Nos hemos chocado. Parece que veníamos a explorar algo que ha pasado aquí que no sabemos qué es. Pero bueno. A priori, la temperatura no tiene nada que ver con su Náutica 1. Aquí hace un tiempo de mierda. Por supuesto. Eh... Hola, ¿qué está pasando con el sonido, chicos? ¿Lo estáis notando? Vale, tengo que ir bajo agua, eh, chicos. Hostia, pero no tengo... No tengo nave. O sea, aquí me puedo quedar... Piquet. Mira, aquí hay un charco. Vale. ¿Es hielo? Sí, es hielo. Coger barrita energética. Vale. Debería darme una vuelta por aquí, que es donde me he chocado, para ver si hay algún utensilio. ¿Bengala? Vale. No es mal que soy inteligentísimo. Otra bengala. Otra barrita. ¿Otra bengala? ¿Otra bengadita? ¿Una botella de agua? ¿Otra bengala? Vale, ya podemos hacer agua, chicos. It's something. Eh... ¿Puedo quitar la puta bengala? Gracias. Vale, no veo nada más por aquí, eh. ¿Vosotros veis algo? Mira, aquí hay algo. Una barrita. Tutu, tutu, tutu. Tutu, tutu, tutu. Muy riquita. ¡Muy riquita! Bueno. Lo básico, ¿no? Coger un poco de sustain. No queremos morirnos de hambre, chicos. Que si llega a haber una caja ahí con todo dentro, pues habría estado mejor, ¿no? Pero bueno. Vale, no creo que por aquí hayan llegado ya más desperdicios de la nave. Vale, pues hay que buscar un hueco para llegar buceando. Vale. ¿Se ve bien el juego? Por cierto, ¿se ve mejor el stream hoy de lo normal? Porque he subido... He subido el bitrate en 2000. Porque me di cuenta que con el Resident Evil se pixelaba mucho. Cuando movía, ¿sabes? Ahora que estoy subiendo la serie a YouTube me doy cuenta. Vale, se ve bien, perfecto. ¡Guau, qué bonito, tío! Me cago en mi puta madre. ¡Qué chulo, eh! Vale, pues... A navegar en temperaturas bajo cero. A bucear, perdón. ¡Vámonos! ¿Cuánto tengo? 142 segundos. Vale, bueno. Ya sabéis que cuando empiezas un Náutica tienes poco... Tienes poco aguante bajo agua. Tienes que ir mejorándote el escudo. Perdón, el traje. Vale, se ve muy... ¿Cuál era el de bajar? ¿Cuál era el botón de subir? Este. ¿Y el de bajar? ¿Cuál era la C? Sí. Se ve muy... Muy bonito, eh. Parece mucho la zona inicial, vaya. Sin problemas. Me molan estos pingüinos que flipas. Me pregunto si podré matarlos. Espera, que me voy a morir. ¡Ay, que me muero, chicos! Habría sido lamentable con toda la experiencia que tengo en Subnáutica morirme ya aquí, la verdad. Chicos, ahora voy a la balsa, ¿vale? Dejadme que miro un poco el fondo marino. Quiero ver si hay amenazas. ¡Planta de cinta! Nice. Un pez de agua, chicos. Estoy... Este pez ya sé que es para hacer agua por el 1, pero soy un puto pro. ¡Otro pez de agua, chicos! Oye, se ve bastante mejor, ¿eh, que el 1? ¡Ya voy! ¡Hostia, 9 segundos, 6! Estoy liado. No, por favor, no me mueras, no te mueras aquí. No, 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 no. No quiero hacer ridículo. Vale, vamos a la lanzadera. Aquí abajo. Ok. Vamos a dejar de explorar. Vamos a dejar de explorar porque no quiero morirme. Vale, esta es la lanzadera de... No sé el nombre que ha dicho. Ha dicho el nombre de un chico. ¿Está mi novio? Bueno, en este juego llegamos una chica, por cierto. ¡Cachulita! Vale, para empezar. Vale, esto es un contenedor. Vamos a almacenar todas las putas bengalas. Y esto, en principio, también lo voy a almacenar. Me voy a quedar con la comida, por si acaso. Vale. Vamos a hacer el agua, chicos, que si no los peces se me pudren y ya no los puedo usar. Agüita fresca. Es el agua... El agua barata, eh. Ya sabéis que luego hay otras aguas bastante más pros. Vale. El menú, como veis, es lo mismo. Esto es una cosa que me gustaba mucho de Subnautica. Simplemente creo que se podía hacer una mejora y es el hecho de poder construir 20 ítems a la vez, si quieres, y no ir de uno en uno, ¿vale? Esa es una cosa que no me gustó. Vale, tenemos que hacer 2 de titanio, maya... Bueno, debería ir primero a... Voy a buildear mierdas, ¿no? Vale, tenemos todo desde el principio prácticamente. Vale. Vale, hay que coger silicona que se hacía con vides, creo. Vale, hay que coger titanio, vidrio... Vale, hay que pegar un poco de... Vale, vamos a ir primero a por esto. Malla de fibra, que no me acuerdo cómo se hacía. Tiene que estar aquí. Con vides. Vale, no he visto algas, eh. Pero bueno... Esto es nuevo. Cuarzo, como antes. Ah, todo igual, ¿no? Ok. Plata, sí. Todo más o menos igual. Joder, qué juegazo, tío. Qué ganas tenía jugar a esta mierda. Vale, tengo que hacerme esto. La batería se hacía con 2 de cobre. ¿Puede ser? Batería. Dos de cobre... Uno de cobre y una planta de estas que he cazado. Vale. Tengo que hacerme cuanto antes... Tengo que hacer cuanto antes esto para poder nadar más rápido. Aguantar más. Vale, ¿esto qué es? Brújula. La brújula también. Y esto para poder escanear mierda y seguir... Pues eso. Tengo que hacerme todo, chicos. Vamos a empezar a buildear. Vale, no hay nada mal, ¿no? No hay... Salir de la base. No hay kit. No hay para hacerte un kit. ¿Cómo no hay uno? Vale. Vale, a priori no tenemos ninguna orden más, como podéis ver. ¿Qué coño es eso, tío? ¡Ah, que hay tormenta! Guapísimo. Vale, pues deberíamos... Eh, claro, no puedo coger las vides sin un cuchillo. También. De todas formas, voy a ver dónde encuentro vides. ¿Estos son vides? No, ¿no? Vale. Nada, debería hacerme el cuchillo lo primero, ¿no? Lo mejor. ¿Puedo quitar los...? Vale. Dios, ¿qué coñazo cuando tengo tan poco oxígeno? Creo que... O sea, me puedo pegar tres hostias y luego tengo que subir para arriba. Vamos a llenar de todos los materiales que podamos, ¿vale? Vale. Es que, tío, tampoco es que se vean mucho las piedras, ¿sabes? Yo sé que muchos de vosotros estaréis diciendo... ¡Ah! ¡Te has dejado una ahí! ¡Ciego! Vale. No pasa nada, chicos. Tranquilos. Por cierto, hay una cosa que me hace mucha gracia del canal de YouTube. De variedad. Y es que... Me pasé el Resident Evil hace una semana o por ahí. Y hay gente viendo el capítulo 2 dándome consejos, ¿vale? Y es en plan... Vale. Gracias. Gracias. Gracias por la ayuda, tío. Voy a volver al pasado y te haré caso, ¿vale? Ay, Dios. Los buenos memes. Nada, pero fuera coñas, el canal este de variedad... Es un puto lujo. O sea, en el canal de LOL no leo nunca los comentarios porque te ponen de mala gana, tío, con la gente. Pero el de variedad no hay nadie... O sea, lo más negativo que te... A ver, siempre va a haber algún tonto, pero... Lo más negativo que te vas a encontrar es alguien cabreado porque es un fricazo y no está jugando tan bien como él conoce. ¿Sabes? Pero nada más. Eso dice, joder, vaya pringado, ¿no? Y ya está. Vale. Por cierto, no he visto las criaturas nuevas ni nada de eso. He querido... He querido spoilearme lo mínimo posible. ¿Vale? Así que no me digáis nada de si hay leviatanes... Hombre, a ver. Leviatanes. O hay leviatanes o hay algo parecido a los leviatanes. Obviamente, ¿vale? Pero no quiero saberlo. No quiero saber cuántos hay, cuántos tipos hay. No quiero saber nada, ¿vale, chicos? Si hay algo que quieras saber, no os preocupéis. Que pararé, miraré a la cámara y lo preguntaré, ¿vale? Porque este juego, en principio, no va a recibir mucho backseating. Por parte de los usuarios que vean en los vídeos y los streams. Porque acaba de salir, pero... Ha salido de alfa. O sea, hay gente que se lo habrá pasado, ¿sabes? Vale, ahí hay cuarzo, ¿eh? Necesito cuarzo. Aquí abajo. Vamos a coger aire. Se me había olvidado lo molesto que era al principio lutear por la falta de aire, tío. Es que luego tienes para estar tres minutos bajo agua. Bueno, eso si no llevas un vehículo con el que farmear, ¿no? Que puedes estar ahí todo el rato que quieras. Para ahí hay un huevo de cuarzo, ¿eh? Lo que pasa es que está más abajo y tengo que calcular un poco los segundos que tardo en bajar para no liarla. ¿Cuánto hueco me queda en el inventario, by the way? Vale, la mitad. Voy a seguir, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Cómo me gusta este juego, tío? Eh, fuera coña, chicos. ¿Es magia pura, sí o no? Este puto juego es magia pura. La musiquita... Voy a subir... Por cierto, ¿el audio del juego se oye bien? ¿O lo subo más? Voy a subir un poco más, si queréis, ¿eh? Súbelo, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Vamos a subirlo. Opciones. Audio. No hay audio aquí, ¿no? Vamos a ver cómo suena al 100%. ¿Mejor? ¿O demasiado? Pam, pam, pam. Gracias por avisar que jugaste Resident Evil. Sí, lo tenéis. Bueno, tenéis todos los Resident Evil en el canal secundario. Menos el remake del 1 que lo tenéis en el canal de LOL, ¿vale? Porque lo subí hace mucho tiempo. Pero cualquier Resident Evil que queráis ver, quitando el 5 y el 6, que son mierda, los tenéis en mis canales. ¿En este o en el de LOL? Ahora estamos en Variety, chicos. No entendéis, ¿no? Variety King. Variety God. That's me. Variety God, boys. ¿Qué es ese sonido? Que no me está gustando nada, ¿eh? ¡Mierda, mierda! ¡Se movió el mierda! ¡No! ¡Me muero y voy a perder todo el loot! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me muero! ¡Corre! ¡No! ¡El loot! ¡Sal! ¡Oh! 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 ¡Oh, boys! Mirad aquí arriba a la derecha ¿Veis que me pone la pistola de De diagramas, vale Uy, que bonito, el cielo Te va dando como consejos Como un poco tutorial para Priorizarte que ítems te tienes que hacer Está guay eso, eh Ahora mismo tengo cuarzo de sobra Y también me puedo hacer la pila porque tengo Se necesita dos de cobre, creo, o una Pero voy a seguir, vale Hasta que tenga todos los huecos llenos Vamos a ir a full, chicos Que se norte, que soy un experto jugador de subnautica No un cualquiera, eh Ojo, cuidado Cuidado ahí, chicos, eh No estáis viendo a un cualquiera Cuidado Voy a llevar un pececillo Mira, aquí hay algo, eh Lo que todavía no puedo, todavía no puedo Ah, vale, de puta madre Todavía no puedo investigarlo Bueno, para el que no haya jugado Sonautica 1 Básicamente con la pistola esta que voy a hacer De diagramas Acabo de escuchar Una ballena Con la pistola de diagramas Puedo Explorar el El entorno Tanto La fauna Como herramientas Cosas, vale Y una vez las exploro Las puedo construir O me da información De cómo funcionan Dependiendo de lo que esté Explorando, ¿no? Y bueno, a priori En la intro ha dicho Que venimos A A enterarnos De qué ha pasado Con no sé quién, ¿no? Yo supongo Que será un ligue Le chupó el chocho Como nadie se lo había chupado A la protagonista Porque somos una chica Por cierto, tengo chocho Yo creo que el chico Que venía a buscar Me comió el coño Como nadie me ha comido El coño nunca Y por eso estoy preocupada ¿Por qué soy tan malo En este juego, tío? Vale, me escapo Me escapo Vale, me Me molan mucho Los colores del atardecer Y todo, ¿eh? Hola Ay, qué mono Eres muy mono, ¿eh? Venga, voy a jugar con tu ¡Ay! Que lo he soltado, tío Que lo he soltado A tu hijo ¿Qué cojones? ¿Por qué me ha pegado, tío? Putos Psicópatas Putos pingüinos Psicópatas Cuidado, ¿eh? Chicos, que me ha quitado Mitad de la vida La puta que me parió Vale, no hay que fiarse De nadie Yo qué sé, tío Como me ha dejado cogerlo Dijo Digo, a lo mejor es como En el uno Que puedo jugar con ellos Pues mira No parece que quisieran La madre La madre no quería jugar, chicos Vale, tenemos el de esto lleno Vamos a construir, ¿vale? Bueno, de momento Esta es la Este bioma Normalmente en el primer bioma No va a haber bichos Peligrosos, ¿vale? Así que deberíamos Mantenernos en este bioma Hasta que tengamos Alguna cosilla Porque si no A lo mejor tenemos problemillas, chicos Como me mola Que haya mal tiempo Que haga mal tiempo, tío Vale, vamos para adentro Fabricador Ahora leemos los registros personales ¿Vale? A ver qué podemos sacar Eh, no Eh, vale Vamos a hacer unas pilas Vale Una cosa Eh Porque es que lo resto Era con las vides ¿Qué se necesita para hacer el cuchillo? Silicona Y la silicona se hacía con Con estas cosas que no he visto todavía De todas formas para romper Esto no se necesitaba un cuchillo Ah, no Para esto no Era para la vid Para esto no Era para la fibra Vale ¿Qué puedo hacer? Perfecto Bueno, tenemos la pistola De los ítems más importantes del juego Si no es más importante Tenemos el escáner Vale Tenemos aquí esto No quiero cocinarlo Quiero agua Los peces estos Solo para agua, eh Que te los puedes comer también Pero son Estos son Ahora mismo son de los mejores para agua Vale Esto se hace No sé si voy a necesitar En algún momento Pero bueno Why not Hagamos un par de estos Y vamos dejando por ahí, vale Hacemos unas pilas Otro de estos Ahora miramos Y memorizamos bien Que tenemos que hacer, vale Vale Veamos Hemos hecho Aquí que había Vale Necesitamos malla de fibra Es decir, necesito muchas vides Porque titanio Tengo 20 casi Vale Esto se hacía con la silicona Y necesito Plata Para hacer esto, vale Plata Silicona Y vides Por una parte Por otra parte Quiero hacerme esto Ya Se necesita Más silicona todavía Vale Vides Silicona Y lo otro era Y la fibra ¿No? Dio, que son Los putos rayos Hola Basta Video juego Vale Vamos a dejar todo aquí Al menos ya tengo esto Vale Y ahora podemos Explorar un poco Me la voy a poner En el 1 Por cierto 1 Es donde la llevaba siempre O llevaba en el 1 Bueno, da igual No, creo que la llevaba En el 2 En el 1 llevaba el El cuchillo Le voy a poner el 2 Vale Había visto por esta zona Algo que lootear Por cierto Con esto De todos modos Vamos a ver que pillamos Vale Vale Carajo Tío Ah, mira Estos son bastante Nutritivos Los del ojo ¿Qué está pasando Aquí fuera, tío? Joder Joder, tío Vaya tiempo, eh O sea Te nieva Te llueve a cántaros La puta que me parió Hermosa violeta Chicos No vamos a leer Todas las plantas Obviamente Leeremos las cosas importantes ¿Vale? Porque no queremos morirnos Aquí No hemos venido A leer Un libro ¿Vale? Esto y salgo Me quedo sin nada Estoy escuchando Tiene que haber Cerca de aquí Un segundo bioma Donde ya haya bichos Tío, había visto Una mierda en el suelo Y no la No sé por dónde estaba Ahora Necesito la brújula Cuanto antes Para poder orientarme Mejor Estoy perdidísimo Tío, qué cojones Me está empezando a dar miedo Estas mierdas, eh Chicos No me jodáis ¿Aquí puede ser? Es que lo malo Es que la zona Donde tengo la La balsa esa No está rota Normalmente Donde hay Choques Ah, coral De puta madre Donde hay golpes Uf Verás No sé qué es Pero seguramente Sea pasivo Una zona tan Desde el principio No va a tener Un asesino ¿Vale? Será algo pasivo Será algo pasivo 100% Chicos Eso no quita Que me dé Mucho respeto Cada vez que lo oigo Obvio Muchas gracias Muchas gracias Tigo Bueno, sí Muchas gracias Y un saludo a ti, tío A los Frankie Muchas gracias Por los ocho mesazos Muchas, muchas gracias De verdad Estoy moviéndome Hacia el sonido Me quiero ver, chicos Sé que vosotros También Tengo ganas de ver Los nuevos Los nuevos Vehículos He visto alguno Aunque supongo Que no cambiará Mucho En ese aspecto Tío, es que suena Suena a que están aquí Pero no Joder Me está cejando el sol Vale La balsa Cada vez Me estoy Me estoy alejando más Y no veo A ver Tener en cuenta Que en el 1 Había más Más ítems Al principio Porque Se había roto todo Ni ha sentido ¿No? En este Parece que Este parece Que voy a tener Que explorar Bastante más ¿Qué es esto, tío? Bueno, vamos a mirar ¿Qué es eso? Pero dame un segundo Aprovechando Para coger Todo esto Menudo Looteador Profesional Pero ¿Veis? Se oye como que matan A otros peces Todo el rato Puente de coral Esto supongo Que no puedo lootearlo ¿No? O si Aro no Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Vale? Porque es un iceberg Pero es muy raro Por abajo Aeropez Vale Pensé que a lo mejor Habría agujeros Anemo una escarcha ¿Puedo lootear esto? Para algo será Vale Tengo que subir A la superficie Aquí hay vides Perfecto Uy, ahí hay un bicho Diferente ¿Será ese el bicho Del ruido? No creo Bueno Mono de mar A ver Si es agresivo Hola No parece No parece agresivo Ay, qué mono Hola Guapo Uy ¡Hijo de puta! ¿Qué estás haciendo? ¡Que me ha robado chicos! ¡Qué cojones! ¡Qué hijo de puta! Que me quedo sin aire Tío ¡Que me ha robado la pistola! ¡No me jodas! Tío ¿Lo que hago? Y no tengo para golpearle Tío Dame la pistola Cabrón Dame la puta Pistola Hijo de puta Será desgraciado Pero bueno Pero bueno Con los monos de mar Y tan monos Son puta madre ¿Qué cojones tío? ¿Es esto? Vale Me estoy adentrando demasiado No, 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 no Déjame en paz Déjame en paz Hijo de puta Déjame en paz ¿Esto qué es? Huevo de criatura Que me dejes Coño Que no quiero darte mis mierdas Vale ¿Esto podemos cogerlo? ¿Sin cuchillo? A ver No No, no me deja No me deja No me deja, chicos Uf, que mal rollo Necesito el cuchillo Para poder cortar esto Y hacerlo otro Pero bueno Lo que sí que no encuentro Aquí hay Vale, voy a subir Espera un segundo Con eso ya puedo Fabricarme el cuchillo Creo Nice Joder Yo ahí en plan Con tu puta madre Pero me puedes dejar Por favor Dios ¿Cómo te voy a matar Cuando tenga el cuchillo? Da mucha pena Porque es muy mono Y no quieres matarlo Pero si me vas a estar robando Todo el puto rato Los ítems Te voy a reventar la polla ¿Me entiendes? Mira Aquí hay huevos Para fragmento Graviesfera, eh Uno de dos Necesitamos otra graviesfera No sé qué es eso, eh Chicos Vale, vamos a coger Mierda de esta Gelatina Vale, puedo coger otra Espérate Vale, en principio Esto me afecta Sí, me afecta a los segundos Oh my god No, no, no No te sal No te molas Chicos Necesito urgentemente Vale Necesito Urg Eh Hostia ¿Qué es esto? Han matado Un bicho Lo han matado Weón ¿Ha sido ese? Huevo de criatura ¿No? Han matado Un pingüinano A ver Probablemente Os voy a decir Lo que ha pasado Ese pez Fue a jugar Con su hijo Y el Notas Le pegó Como me ha pegado A mí Este tenía cuchillo Yo no Y lo ha reventado Vale, no tengo hueco Para más Soy imbécil Vámonos Oxygen Vale, ya tenemos Para el cuchillo Chicos Vamos a base Se ve precioso El juego, eh Eh Cosas buenas Lo noto mucho más fluido Tampoco que fuera Que estuviera horrible el uno ¿No? Pero lo noto mucho más fluido Eh Han matado algo, eh La ¿Qué cojones? No entiendo Uf Necesito ver a los bichos Necesito ver los putos De predadores Tengo que tener cuidado Vale, son estos Mierdas Los que hacen el ruido ¿Qué cojones? Putos pingüinos, eh Bueno, la gente Que hayáis clips Y demás Sabed que tenéis El Discord Para ponerlo En la pestaña de clips ¿Vale? Por si queréis Que luego En la recopilación De De mejores momentos Pues salgan ¿Vale? Si el cadán secundario Algún día va bien Haremos una recopilación Solo del cadán secundario Vale Vamos a lo bueno Silicona Perfecto No sé cuántas necesito La verdad Esto con que se hacía Con las pides Vale Lo voy a transformar Todo de momento En silicona Porque a priori No necesitaba nada De aceite ¿Vale? De todas formas Están ahí al lado No pasa nada La putada Que no tengo brújula Y no sé hacia Qué zona era Tío, ahora Me oriento fatal Espero que sí Porque necesito matar A estos hijos de puta Si no con un lanzallamas No sé qué va a funcionar Bajo agua La verdad Vale Vidrio Podría hacer la de esta Vamos a hacer vidrio Chicos ¿Cuánto pedía de vidrio? Uno, ¿no? No se llena de agua Cuando abren la puerta No Vale Me encantan estos momentos De Vamos a ser Totalmente lógicos Con el juego Cuando estamos viendo Un juego futurista En la que perfectamente El mecanismo de la puerta Podría hacer que no Entrara agua Hay pingüinos espaciales Pero Eso por ahí no Por ahí no Vale Me he hecho las De estas No Me he hecho esto Que lo voy a poner Vale Primero esto Al uno Esto al dos Y esto al tres Vale Segundo Esta mierda Comida Más nueve Vale Solo sirve para comida Bueno Me la voy a comer Esto qué coño es Huevo de criatura Esto es para Para la pecera Pero todavía no me voy a hacer una pecera Ni mucho menos Vale Tengo que hacerme las Esto Y ya creo que me quedaría La brújula Que se hace con plata Que no tengo Y esto Que se hace con fibra Que no tengo todavía Porque necesitaba el cuchillo Para poder Segar las algas Vale Pues Aprovechando que ya no puedo hacer nada más Que guapa la música Coño Vamos a guardar Todo esto aquí Vale Está ya lleno Bien El huevo este Lo voy a tirar Bien Pues Tenemos cuchillo Chicos Vamos a comprar A cortar vides Vale Bueno Vamos a mirar primero Hacia donde era Creo que vine De allí No lo sé seguro Buah Menos mal Ahora con las Con las aletas Puedo nadar un poco más rápido Tío Se desagradece Es que al principio Que mola también Obviamente Acabas de llegar Tienes que ser un paquete Pero al principio En este juego Como no tienes nada Pues eres muy lento Aguantas muy poco Luego te mejoras Y estás rotísimo Luego no tienes Ni que salir del agua Eres un puto Mazinger Z Mucho Mucho pez de agua Estoy viendo Nos metemos por aquí En plan yolo No hay salida Vale Vamos a ir a por las vides Voy a cortar De hecho No voy a coger nada más Voy a cortar todo de vides Joder Pero es que Veo aquí todo el cuarzo Y digo Joder Pero es que en verdad Me viene bien En verdad Me viene Fragmento deslizador Chicos Necesitamos tres Deslizador Eh chicos Deslizador Nos falta uno Tío No me jodas Que ese ítem En la polla No me hagas esto Videojuego Mierda Antes vi otro Suelto Por alguna zona Pero claro No me acuerdo Donde estaba Tío Bueno Voy a mirar por el alrededor Tiene que estar por aquí Si me hago el deslizador Ya puedo ir rápido Por lo tanto De puta madre Nada No veo No veo Aquí estás Aquí estás Tiro Un saludo submarino Chicos Perfect No me acuerdo Que pedía Pero al menos Lo tenemos ya Vale Era por aquí Las vides 100% 100% Chicos Dios Que feliz Estoy jugando Subnautica Tío Si Un cuchillo Venga va Déjate de mierdas Vale Ya no me caben más Vámonos Me voy a llevar Esto de aquí ¿Creéis que tendré Ítems Para hacerme Un deslizador? No creo No creo Tengo que meterme Más profundo Para conseguir plata Allí Joder Es muchísimo El medio ambiente Es muchísimo Más hostil Que en el 1 En el 1 Era todo el rato Un buen tiempo Salías arriba Y era paz Y ahora Lo curioso Es que en el 1 Era plan Miedo Miedo Salías arriba Paz Aquí sales Arriba Y casi Que es peor Tío Casi Que es peor La sensación Hostia No me había dado cuenta Que tengo temperatura Seguramente me puedo congelar Cuidado eh Cuidado La graviesfera eran 2 No chicos Necesito una más Que la graviesfera Ahora no se que es Por cierto Ojo El culito Que tenemos Mierda Está bajando el sol Y no vamos a poder apreciar El culo Bueno no pasa nada Vale chicos Aceite Cobre Y batería Tengo todo No Puede que aceite No tenga Mi puta madre Soy tonto Pero bueno Primero Malla de fibra Vamos a hacer un par De mallas de fibras Vale Tenemos Mejor aire Chicos Vamos a pasar De 30 Y por qué Vale Vale Pues me han dado más cosas Esto es raro Porque no lo he escaneado Pero me han dado esto Azufre cristalino Hostias ¿Dónde coño Encontramos azufre? Tiene que hacer O sea Para que haya azufre cristalino Tiene que haber fuego O sea Tiene que ser Magma What Ya Azufre cristalino Están borracho No puede ser chicos Ahí tiene que haber Algún tipo de error Vale Placa de coral Chip Tal Lo típico Ay Bueno Vale Esto se hacía Con estas mierdas Y lo necesito Para algo Y no me acuerdo Que era Para que Ah Para Aquí de cablada Necesito dos de plata Vale Vale Aceite Necesito una Y una batería Voy a hacer una batería Planta china No tengo Y aquí dentro No tengo ¿Verdad? Sad Pero tengo esto Vale Eh Pilita Pilita Ah Eran dos La mierda Que me parió Vale Pues Necesitamos Bueno De esto me voy A Olvidando de momento ¿Vale? Porque es absurdo Todavía no lo puedo conseguir Necesito Una de De gelatina Para hacer esto Ah vale Ya la tengo Ah no Desconocido Vale Vale Coño Será una graviesfera Supongo que Graviesfera Gravedad Me sacará para arriba Lo mejor Pero eso ya lo hace Otro ítem No tengo ni puta idea Vale Necesitamos una batería Que se hace con Cinta de estas Y necesito Lo otro era Eh La roja ¿No? La de color rojo Se llamaba Gelatina Vale Pues nada Vamos a pillar Voy a dejar todo Hay que pillar Bit Y La planta esa Ok La planta hay cerca De casa creo Joder La que tengo aquí Liada Debería ir transformando Todo esto En cuarzo Y tal Maybe ¿Cuánto me da esto? 75 Y esto me da 25 Vale Estoy consumiendo Un poco de agua Para hacer hueco Riego Dios mío Vale Estoy tocadísimo De vida En verdad Vale Ah mira Se me pone automáticamente En el 1 Te lo tenías que Poner tú No tengo más hueco Aquí ¿Verdad? Vale Todo petado Realmente las bengalas Son para tirarlas Porque no sirven para nada Bueno Mentira Hay bichos que Persiguen las bengalas Es cierto Y te salvas Y te salvas Pero vamos Por lo general Si no eres imbécil No la usas nunca Vale ¿Para qué era esta vaina? ¿Para qué era esto? ¿Para esto, tío? Para esto Vale Y ahora ya solo quedaría El aceite Que necesito La mierda de San Vale Pues ya está Vámonos De nuevo La misma zona Joder Qué puta Me habría molado Poder llevar ya El aerodeslizador De todos modos Necesito coger Más cosas de estas Que están por aquí abajo Porque voy a necesitar Más pilas Para el aerodeslizador Vale Ya aguanto 60 Eh Qué gustazo, tío Vale No veo ninguna, tío Aquí Voy a hacer un par De pilas extras Ah, coño Mira Este está mucho más cerca Eh He visto ahí algo Esto que es Adelizador Bueno Me da fragmentos Igualmente De titanio No tienen frutos No jodas, eh No me digas Que no vais A tener frutos Ninguna Mira otra Glaviesfera De puta madre Vale Quiero ver Qué mierda Se hace esto Glaviesfera Tío No hay fruto Aquí A tiempo de sobra, coño Acabo de escuchar A esos que explotan No, por favor No, por favor No volváis a hacerme esa shit Vale Aquí abajo hay algo, eh Que brilla ahí Voy a ver qué es Seguramente sea otra vez lo mismo Pero bueno Cuidado No me vea Por cierto Quiero Quiero pararme a leer Algunas de las cosas Que he cogido Vale Es otro deslizador, ¿no? Eh Whatever De huecos Denme 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 En verdad En alguna de estas Podría conseguir plata ¿Qué es eso, tío? Reparador Reponer oxígeno ¿Cómo, cómo, 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 cómo que reponer oxígeno ahí abajo ¿Hay una planta que te da oxígeno? ¿Qué, qué, 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 qué? Voy a bajar A ver Esto es nuevo, ¿eh? Y cuando las Voy a leerla A ver si me dice A ver si me dice que te come Produce una reserva extraíble de oxígeno con su bulbo Se especula que atrae la fauna circundante cuya respiración depende del aire Formando así una relación simbiótica que protege a la planta de los otros peces Puente submarina de oxígeno respirable Vale, vale, no me ataca Puedo, puedo A ver Vale, ahí se agota Vale, básicamente para bajar aquí Como un puto pro Oh Nido de mono de mar Cuidado, chicos, porque estamos bajando mucho y la liamos, ¿eh? Pero bueno Un vistacito rápido Por si había plata, ¿sabes? Pero no hay plata Vale, y se cierra, ok Me conviene ir bajando para la plata, ¿eh? Lo que hay, chicos Hay que enfrentarse a los miedos Yo sé que vosotros tenéis más miedo que yo Pero hay que enfrentarse a los miedos, chicos It is what it is Quiero mejorar el cuchillo para cocinar A la vez que los mato Mira el cubo ¡Qué culote, eh! ¡Qué culote! Vale, ¿qué zona os gusta más? ¿La 1 del 1 o la 1 del 2? A mí la del 1 Tenía más colores bonitos Esta está guapísima, pero ¡Fabricaciones! Es una Molta buena Me compré el juego Dropis ¿Te has comprado el 1 o el 2? Porque el 1 es la hostia Y es prácticamente lo mismo Pero el 1 Yo te recomendaría el 1 antes que el 2 Pero vamos Que si no has jugado el 1 No pasa nada tampoco Te lo vas a pasar bien Pero el 1 es un Perdóname que no lo he escuchado Porque ya sé lo que hace ¿Vale? El 1 es para mí el mejor survival que ha habido nunca A la espera de ver que hace este Pero muy difícil va a ser igual que el 1 Muy difícilmente Lo cual no es algo malo Vale, tenemos deslizador Lo voy a poner en el Ahí está en el 4 Y ahora vais a ver Para qué sirve esta hueá ¿Vale? Vale, aquí hay un problema Voy a craftear cajas, tío Porque Necesito huecos De aquí a que me construya una casa Con armarios y tal Voy a tener que hacer esta mierda Así que Voy a dejarlas por aquí Eh Ah, está en el 5 Vale, 5 Soltar No se puede soltar Solo se puede soltar en el agua Vale Vale No Me cago en mi puta madre No te muevas Que me troleas Ahora Vale Vamos a bajar de esto aquí Vamos a la hostia Vale, no te muevas Voy a guardar todo Vale Tenemos Tenemos buena shit Para explorar ahora La pregunta es Claro, en este En el anterior juego Tenías que explorar Para ir avanzando Y Consiguiendo construir cosas Para salir de aquí Pero aquí has venido a explorar Algo que ha pasado aquí Y no tenemos ninguna fuente Ningún indicio Que nos diga Hacia dónde tenemos que ir Muy diferente Y tengo todo construido ¿No? O sea Lo único que me quedaría Esto no lo voy a usar La brújula Que me falta plata Y La pistola Que me falta azufre Y dudo mucho Que en esta superficie pueda Vale Vamos a hacer Una graviesfera Y voy a leer Qué coño es La graviesfera Graviesfera ¿Dónde estás? Gravedad artificial Para atraer objetos Ligeros Y criaturas pequeñas Vale Farmear rápido Entiendo No sé Cómo se usa La verdad Creo que Puede que estuviera en el 1 Y no la use nunca Es posible ¿Qué tal lo ves? De momento es muy parecido Pero Mora O sea que se ha parecido No es malo Yo quiero que me sorprenda Con otras cosas Pero bueno No tanta voz Vamos a mirar ¿Vale? Porque no hemos leído nada Vale Esto lo hemos leído Ah vale Sí La fauna Aquí es un poco Acaparadora Metalizado submarino Vale Perfecto Base de datos Investigación No tengo nada nuevo O sea Así Voy a ir quitándolo Vale Para no ver los numeritos Porque me vuelvo loco Pingüino Menos asuchables De lo que parecen Ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Investigar con cautela Sí Porque los cabrones Menudo meme Aerosaco Estos son buenísimos Para agua Ya lo sabemos ¿Estos qué son? A ver Comestible Vale Sin más O comérmelo Bit de algas Como antes Recolectar con precaución Para un alimento De alto valor nutricional Ah vale Esto ya lo he dicho Con precaución Dice en plan ¿Por qué? Hostia Esto cuando O sea Paralizan a los bichos Y se los comen La tormenta que hay arriba Flipas Vale Estos son plantas normales Nada Nada importante De leer Supongo Registro personal Vale Hora de escanear Metemos una batería Bueno Yo soy Robin Asombo Vale Sam puede ser una chica A lo mejor Lo que comía No eran pitos Cuidado Vale Parece que a Sam Le ha pasado Una sucesión De eventos ¿No? Minerales a montones Vale Veamos que dice Vale Vale Nada importante Sí Efectivamente Vale Recordatorios El futuro de Chenowork ¿Qué es esto? Hola Trabajadores Supongo que trabajo Sé que circulan Muchos rumores La virgen Bueno Lo voy a leer Así que quería aclarar Algunas cosas En aras de la transparencia Que ya sabéis Que es un tema Importante para nosotros Para empezar No Alterra No nos ha comprado Alterra era La La empresa Para la que trabajaba En el uno ¿Vale? Seguimos siendo Chenowork No vamos a mudar Nuestras oficinas Ni a adoptar Una estructura jerárquica Y mucho menos Vamos a pediros Que os presentéis aquí Ni nada por el estilo Aunque deberíais plantearoslo Aunque solo sea por los aperitivos Seguimos siendo una empresa Emergente Rudimentaria Ágil Y centrada en la investigación A la que os apuntasteis Desde el principio Entonces ¿Qué significa Esta toma de control? Bueno Creo que la forma más rápida De explicarlo Es decir que Significa mucho más Más equipamiento Más investigación Más riesgo Más experimentación Vamos Que se han vendido un poco A cambio de algo Lina Se pondrá pronto En contacto con vosotros Para que cambiéis Vuestras antiguas pereas Por las nuevas Y modernas De Altera Esta es la antigua Porque como veis aquí Al lado de mi mano Pone Xenowork Vale Así que enhorabuena a todos Hemos conseguido esto juntos Vale Básicamente No, no estamos O sea Lo ha comprado Este Digamos Este grupo de exploradores Lo ha comprado Altera ¿Vale? Aviso de defunción Vale Se ha muerto alguien No problem Lamento de lo de tu hermana ¿Qué es esto? Pero esto es para mí Mensaje de Sam Espérate Vamos a leerlo Vamos a leerlo Para saber el lore De lo que está pasando ¿Vale chicos? Porque si no Un segundo Supervivencia ¿Qué es esto? Te recomiendo Que los aventureros Que exploren la supervivencia ¡Cállate! Los fuertes vientos Pueden provocar hipotermia Vale Eso lo hemos visto antes Si se lleva un traje AEP estándar La masa de agua Puede servir de refugio Contra el frío ¿Vale? Lo que tenemos Vale Básicamente un poco de Vale Ok Vamos a leer esto Porque si que me interesa Quiero saber el lore del principio ¿Vale? En nombre de Zetalandom Líder de la división robótica Indra Talc Formada la muerte de Samantha Vale o sea Ya está muerta Era una chica Era una chica Vale Está muerta Pereció En el planeta Como consecuencia De la serida De un desafortunado Accidente Fruto de su propia Negligencia Permítame expresarle Nuestro más sincero pésame La pérdida de su hermana Vale Era su hermana Aunque no Chicos Triste Aunque no podemos Facilitarme más información En estos momentos El departamento de seguros Y recuperación Se pondrá en contacto Con usted Con respecto a sus responsabilidades Como su pariente Más cercano Para la gestión Del reembolso De los daños ocasionados Y las tasas legales O sea Que me quieren hacer pagar Por mi hermana Que la he liado Si tiene alguna pregunta Rellene el formulario Tal Vale Lamento lo de tu hermana ¿Esto quién es? Lilian Ah mira se ve la cara ¿Verdad? ¿Verdad? Me gustaría ofrecer algo más sustancial, pero mi acceso a la información ha sido cortada. Puedes estar en mejor posición para mirar las cosas que estoy. Si puedes, Delta Station fue nuestro HQ. Estaban en un gran rato para salir y... todavía puede haber información que hay que encontrar allí. Tiene una gran torre de radio, imposible de perder. Espero que encuentres las respuestas que buscas. Lillian Bench. Vale. Aparentemente no fue negligente, ¿vale? Perdonadme porque estaba arreglando y no he escuchado. Pero bueno, aparentemente no fue negligente. La Samantha Ayun que conocí eran muchas cosas, pero no negligente. Ojalá pudiera decirte algo más, pero ya no tengo acceso a información. Puede que estés en una posición mejor que yo para indagar. Vale, básicamente parece que hay algo de suspense, algo de misterio alrededor de cómo murió mi hermana, ¿no? Parece que la empresa quiere hacer como que ha sido culpa de ella. Y esta tía... Eh... Me parece que trabajó con ella. Está diciendo, cuidado que ahí... Ahí huele a culo, ¿eh? Vale. Vale, mensaje de Sam, de mi hermana. A ver, Amphibia, ¿eso es un arma? ¿Qué? 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 Dime un mensaje bueno. ¿Qué? Dime un mensaje bueno. ¿Mucho texto, eh? Por cierto, asumo que si lo escucháis y lo estáis leyendo, lo tengo que leer yo. Porque si es así, no lo reproduzco y ya está, pero bueno. ¡Cállate! ¡Cállate! Vale, supone que me manda una foto, pero no veo ninguna foto de lo que está trabajando. Eh... Vale. Recibí la foto de Augie, gracias por cuidar de él, aunque sea una patata roñosa. Oye, así sí que le pega el nombre, tal cual, vale. Bueno, esto básicamente... Fíjate en el viento, vale. Vale. Creí que había algún tipo de mensaje. Vale. Tenías toda la razón sobre Altera, vale. Tenías razón, me equivoqué. Y el gato tendría que haberse llamado patata, lo reconozco. Lo siento, sé que ha sido malo. Es... Dios. Menos mal que estás muerta porque ya te odio. Eh... Supongo que llegada a este punto puedo decirlo. Ya he hablado demasiado de todas formas. Encontramos un leviatán congelado infectado con cara. Vale. Cara era el... El virus del uno, ¿verdad? Altera cree que puede usarlo para armas, tratamientos, experimentales, muchas cosas. Pero varias de esas opciones son detestables. Hostia con Altera. ¿Qué pasaría si se escapa mientras estamos tonteando con él? O peor. ¿Y si un arma biológica termina en las manos equivocadas? Ojalá solo me esté preocupando demasiado, pero no lo creo. En cualquier caso, respóndeme, ¿vale? Vale. Ok. Parece que el virus... Me molaría que no fuera alrededor del virus la historia. Porque ya... Como que... La del uno ya bastó, ¿no? Pero bueno. Hostia, tengo que acordarme de que hay que guardar en este juego, ¿eh? Vale. Bueno. Pues ya nos hemos enterado que aquí hay algo que huele mal, ¿vale, chicos? Y no es mi culo. Que también, porque no me lo he lavado bien. Pero aquí hay algo que huele mal. Así que cuidado. Dicho esto... Estamos un poco ya en insight de la historia. ¿Qué podemos hacer? Quiero decir... Quiero decir... A la hora de fabricar, ¿tenemos todo fabricado? Menos... ¿La brújula? Porque necesitamos la plata. La cuestión es... No sé dónde está la zona de mi hermana. No hay ninguna radio como en el uno. En la radio te dan mensajes para la visión. Entonces... Se plantea difícil la exploración. Porque no sé a dónde tengo que ir. Pero bueno. Nos veremos en el siguiente episodio. De aquí corto, chicos. Y... Ahora seguimos jugando, ¿vale? Venga, vamos. Eh...